Mi nombre es Leticia Ventería, pues yo ahorita estoy mostrándoles a mis compañeros cómo es este arte que se hace aquí en Mata Ortiz. Aquí este arte comenzó por Juan Quesada, quien él fue el que nos mostró y nos enseñó la técnica de cómo hacer una olla. Como pueden ver, esta es la galería. Aquí hay diferentes tipos de ollas y diferentes artistas. Cada olla tiene el nombre del artista y pues cada persona tiene su diseño. Estas ollas se ponen a la venta para todo el mundo. Es para mexicanos, americanos, la mayor parte del tiempo vienen y visitan aquí la galería para conocer este arte. El artista pues casi siempre son sus ideas. Es su toque. Cada olla tiene diferentes diseños. Ninguna olla es igual. Son parecidas pero nunca son iguales. Cada olla tiene el toque de su diseñador. Bueno, pues también cada persona al diferente tiempo fue aprendiendo diferentes técnicas. Ya mucho puede ser, muchas personas pues pintan con pincel o también es con el grafiado que es tallada en la olla. Entonces pues el grafiado podría ser esta olla que está aquí. Y pues pintada con pincel puede ser aquella que está, esta olla que está aquí también, que es una de las más comunes que se hacen aquí en Mataleta. Sí, pues algunas de estas ollas fueron llevadas para allá también para su venta o también para mostrar cómo es su diseño también para que pues se despierte el interés y puedan venir para acá otras personas a conocer. Él, él, él encontró en una cueva las ollas de los, de las patimeitas y personas antiguas. Entonces pues él desde muy joven fue muy interesado por el arte. Él pintaba y así, y todas esas cosas a él le llamaban mucho la atención. Entonces cuando él encontró estas ollas él empezó a experimentar, empezó a ver cómo ellos las hacían. Entonces pues desde tanto tiempo experimentando él logró hacer algo similar. Y pues en ese tiempo ya él pues iba aprendiendo también conforme iba experimentando y fue cuando él empezó a enseñar a sus hermanos, amigos y pues a toda la gente de aquí del pueblo. Pues casi en toda esta parte de atrás de la sierra hay muchísimas cuevas. Y pues ahí fue donde se encontraron algunas piezas. Ahorita pues ya no hay nada, pero, pero fueron ahí en esas partes que se encontraron piezas antiguas. Sí, estoy aprendiéndolo, estoy apenas aprendiendo las técnicas, pero sí, sí, apenas estoy tratando de hacer una olla. Pues es muchísima paciencia saber hacerlo, pero, pero pues sí, es muy bonito aprender ese arte. ¿Necesitas el barro? Aquí tenemos también unas, unas muestras. Muestras, ahorita, ahorita, ahorita porque estamos, ahí están desatrasadas. Se están haciendo, se van a tirar las ollas a Estados Unidos, entonces pues tenemos muy todo recogido. Pero mira, este es el barro. Así se encuentra naturalmente. No, pues es casi todo en la sierra, conforme va subiendo se empieza a ver el cambio de tierra. Entonces pues ahí necesitas escarbar para poder sacar el barro. Entonces así se encuentra naturalmente y así es quemado. Este es el color y ya cuando está lista la pieza. También aquí tenemos una foto de cómo se hacen las quemadas. Mira, si la alcanzas a distinguir, es esa que está ahí. Es con, con buñiga, se hace la, la quema. Y, y pues tanto tiempo que, ese también pues con el tiempo se fue aprendiendo a, a calcular el tiempo para que una pieza saliera bien. Y así es como, como se le hace. La pintura también está hecha a base de barro, como les mostraba ya. Pero la más común y natural es, es negra y roja. Y blanca también, que son los tres colores pues que puedes sacar del barro y así poder hacerla. Todas las personas utilizan imágenes de su mente como, como van saliendo y van pasando por su mente. Ellos las van trazando. Eh, casi todas las, las figuras ni siquiera utilizan una regla. O sea, todo es a base de, de manos. No, no utilizan otra cosa. Pues ya esa base también como de experiencia para que puedan, eh, lograr hacer algo de, de estos dibujos. También es algo así como más experiencia y más práctica. Estar practicando y practicando. Porque si, pues por ejemplo, yo que apenas estoy aprendiendo, pues a mí no me sale nada de esto. Pero, pues espero ya con práctica, pues puedes ir logrando tu alguna, alguna mejoría en tus dibujos y en tus diseños. Casi la mayoría de este pueblo es artesano. Todo, todas las personas de aquí, eh, se dedican a hacer esto. Es algo, pues lo que más común aquí en Matautís. Y, y si, y si hasta hay personas, niños, chiquitos, que desde chiquitos ellos están aprendiendo a hacer ollas o a pintarlas. Y, pues es algo que se va enseñando desde que naces casi. Es algo muy, muy normal aquí. Ya conforme vas creciendo, tú ya llevas eso en tu mente que es, que es a lo que se dedican aquí. Pues ya eso más como para mostrarles lo que, lo que la gente hace aquí. Y, pues despierte un poco más el interés y puedan venir a conocer. Y, pues para que no se olvide tampoco esta, esta, eh, no sé, tradición que se ha hecho aquí. Es como para más bien aumentar el, el interés de las personas y quieran conocer algo nuevo también de aquí. Pues ahora, por lo de la pandemia, estoy un poquito detenido. Pero casi siempre, eh, se hacen grupos y se hacen algunas, eh, eh, ¿cómo le podría decir? Exposiciones de, de cómo se hace una olla desde cero hasta estarla pintando y quemándola. Entonces, pues eso sí llama un poquito más la atención de, de las personas a venir aquí. Y talleres de, de pintura también para enseñar cómo se hacen las ollas y todo, todo eso. Y talleres de, de pintura también para enseñar las pulas y todo eso. Y talleres de la natación de la noche. Y talleres de la noche, que está bien, allá de esta noche. Gracias. 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 Gracias.